Este es el Xiaomi 14 Ultra y es el teléfono más ambicioso de la marca y si te puedo decir que es el teléfono que al día de hoy quizás es el que me dé una mejor experiencia al hacer fotografías más no diría en cuanto al resultado de fotografía pero la experiencia que tengo si, a ver vamos al detalle, como son las fotografías en este 14 Ultra, como lo podrás estar viendo son fotografías diría a veces un poco irregulares, a veces tenemos una muy buena fotografía a veces en cambio no la define muy bien, creo que sale un poco difuminada con un exceso de contraste si queremos una fotografía un poco más plana que realce un poco más los colores le quitamos el perfil Leica y vamos a poder tener unas fotografías digamos un poco más vistosas pero si queremos esas fotografías con un poco más de profundidad activamos el perfil Leica pero aquí como les mencioné a veces tenemos muy buenos resultados pero a veces no lo termina siendo del todo bien o a veces creo que en cuanto al balance de blancos podría mejorar un poco más igualmente en situaciones de baja luz creo que satura un poco la fotografía así mismo no levanta tanto la fotografía por el exceso de contraste que hay pero en líneas generales puedo decir que la experiencia en hacer fotografías con este teléfono es hermosa porque a veces nos da muy buenas fotografías y en esas fotografías tenemos ese nivel extra de detalle que no podemos encontrar en otras cámaras pero me gustaría que fueran todas las fotografías de 10 porque a veces son fotografías de 10 a veces me saca fotografías de 7 no es del todo regular en cuanto a la configuración de cámaras tenemos un sensor litia de 50 megapíxeles de 1 pulgada que es el sensor principal y que en anteriores vídeos expliqué que al menos en mi unidad si tiene ese problema del condensamiento de este lente es decir que viene a hacerse vapor por dentro y empaña totalmente el lente esto no es porque hayas mojado el teléfono no por nada sino es por un problema de la pasta térmica ahora tenemos un sensor gran angular igualmente de 50 megapíxeles este si tiene un campo de visión bastante amplio y tenemos buenos resultados aunque si me hubiese esperado unos resultados más superiores a teléfonos que tienen únicamente un sensor de 12 megapíxeles pero ya vemos en la comparativa directa que los resultados no distancian tanto igualmente tenemos un telefoto de 50 megapíxeles que nos permitirá hacer un zoom 3.5x este sensor para hacer retratos viene muy bien y finalmente tenemos un telefoto de 50 megapíxeles que nos permitirá hacer un zoom óptico de hasta por 5 los resultados están muy bien pero en donde creo que gana realmente la batalla es al momento de hacer zooms de largo alcance podemos ver un zoom de un 30x de un 100x con mucho detalle la capacidad máxima de este zoom es hasta un 120x y de todos los teléfonos que he probado a ver Honor Magic 6 Pro S24 Ultra este teléfono es el que mejor zoom tiene porque en un zoom 100x es el que mejor detalle logra captar en cuanto a zoom ahorita mismo creo que es el líder en cuanto a vídeo no está del todo claro creo que con el sensor principal lo hace muy bien ya he subido algunas comparativas si utilizamos también el modo película vamos a poder tener muy buenos resultados con una corrección de color pero en el vídeo ya puro y duro diría que con el sensor gran angular y el sensor principal tenemos muy buenos resultados inclusive con el 3.5x pero ya al ir al 5x al grabar con este sensor creo que sobreexpone mucho y le mete mucha saturación lo cual también pueden ir viendo que he hecho muchas comparativas en mi perfil de esta cámara entonces puedo decir que la cámara del Xiaomi 14 Ultra si es bastante buena no teniendo un resultado muy irregular a veces si te da una muy buena fotografía a veces no del tanto pero si te puedo asegurar que es la mejor experiencia en cuanto a fotografía lo que sí está inaceptable es que en algunas unidades venga con el problema de la condensación de lente lo cual para grabar vídeo y por este precio de 1.400 dólares realmente es inaceptable no sé a qué se deba pero en ciertas situaciones me ha tocado esperar a que ese daño que había en la cámara ese vapor se vaya para tener un mejor resultado porque si no parecía que lente estaba sucio y el próximo disparativa entre el Xiaomi 14 Ultra versus el Samsung S24 Ultra grabando con el vídeo retrato en el Samsung y el modo película con el cigarro ¡Gracias!